Últimamente, cada vez que nos visita Estela Belleza en este estudio, utilizamos mucho la palabra verano. Debe de ser que tenemos ya cierta necesidad de que llegue cuanto antes. Ya saben lo que nos ha dicho Estela más de una ocasión. Para prepararnos para esa temporada, preparar el cuerpo, hay que hacer las cosas con tiempo. Recuerden, los profesionales de Estela Belleza nos visitan todas las semanas en este programa. Están en la calle Ruiz Gómez, número 11. Su teléfono es el 985171414. Estela, de abajo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Hola, gracias. Hoy vamos a preparar la piel para el verano. ¿Es necesario hacerlo? Sí, sí, sí. Claro, el buen tiempo nos invita a pasar más ratos al aire libre, sobre todo durante las vacaciones. Y luego, claro, los índices de radiación solar también aumentan. Así que, bueno, pues sí que se hace muy importante. No solo proteger la piel, sino que esté preparada para esos excesos de sol. ¿Somos conscientes de la importancia de proteger la piel? Sí, además, bueno, sí, la mayoría. Cada vez más, ¿no? Claro. En el caso del cuerpo, por ejemplo, pues la exposición al sol también se da de forma muchísimo más brusca. Pasamos de estar tapados todo el año a de repente tumbarnos en una toalla. Así que es conveniente, es importante, diría yo, lo decimos bien, creo, preparar la piel para el verano. ¿Empezando por alguna parte de nuestro cuerpo en concreto? Pues, por ejemplo, por la del rostro. En ese caso, pues lo más importante es que la piel esté limpia y que esté libre de impurezas. Que, bueno, pues con el sol hay una deshidratación posterior. Además, la piel, bueno, pues tiende a engrosarse, engrosa la capa córnea. Y luego también, pues tenemos que el uso continuado de protectores solares, pues lo que tienden también es a saturar la piel. Entonces, con todo esto, pues cuanto más limpia, más hidratada comience, pues mucho mejor. Ese es un trabajo que deberíamos hacer todo el año, ¿no? ¿Limpiar e hidratar? Pues sí, pero en especial en este momento, pues sí, si no se ha hecho. Es que luego la piel se broncea, pero el resultado no es bonito tampoco. Ajá. Entonces, limpiamos e hidratamos la piel del rostro. ¿Y del cuerpo? Pues en el cuerpo, igual, al final es lo mismo. Siempre recomendamos una buena esfoliación y una hidratación extra. Como decíamos antes, pues al final la exposición va a ser más brusca, incluso que en el rostro. Y además, normalmente, pues el cuerpo se esfolia o se hidrata muchísimo menos que el rostro durante todo el año. Llama la atención que Estela, en este ratito que llevamos de charla, no ha mencionado lo que solemos hacer la mayoría. Ellas y ellos, porque ellos cada vez más. Cuando decimos aquello de voy a preparar mi cuerpo para el verano, aparte de lo de perder kilos, vamos todos al solarium, porque queremos llegar ya a la playa Morenos. ¿Eso es un error? Aquí me voy a poner seria. Ponte seria. Nosotros no tenemos lámparas de rayos UVA y las desaconsejamos completamente. La Asociación Española contra el Cáncer, por citar así alguna fuente, pues directamente atribuye al solarium, no sé, pues efectos como quemaduras, fotoconjuntivitis, pues para los presumidos, arrugas, manchas, engrosamiento de la piel, cáncer. Entonces, yo creo que con esto tenemos bastante, ya sobran las explicaciones. Todo lo contrario a lo que se supone buscamos, ¿no? Pues sí, sí. Sí que es verdad que tendría una parte terapéutica, que es a la que se agarran los defensores, pero bueno, para casos muy concretos, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, ciertas dermatitis, por ejemplo, pero ya ahí debería de hacerse bajo supervisión médica. Cuando uno está muy blanquito, porque es de piel blanca o porque lleva todo el invierno tapado y dice, bueno, es que voy a llegar a la playa y me va a mirar todo el mundo, ¿hay manera de preparar aquello del color de la piel? Sí, pues ¿quién es eso? Pues quieren matar como ese blanco nuclear que tenemos. Pues para eso existen los autobronceadores. Pues hoy en día hay cosméticos fabulosos para casa. Pueden probar los nuestros, por ejemplo. Y luego también, pues para los que se consideran menos hábiles o más perezosos, pues también se lo pueden hacer en el centro. Nosotros, bueno, pues trabajamos con bronceados artificiales, con aerógrafo, que bueno, pues es una cosa muy natural, es muy socorrido, porque es muy rápido. Entonces, bueno, esta también es una opción ideal para eso, ¿no? O para una boda, una comunión, algún evento especial. Hay gente que lo hace para estrenar un vestido, una camiseta escotada, no verse tan pálido. ¿Hay cosméticos de invierno y cosméticos de verano? Bueno, sí, sí y no. Sí que hay productos que se usan más en verano, pero bueno, que también podrían utilizarse en determinadas circunstancias o en determinados tipos de piel. En verano sí que se recurre normalmente a emulsiones o a texturas más ligeras, porque si no el calor es como si expulsara un poco el excedente de producto. Y, bueno, luego también se recurre más a los productos con protección solar, pero bueno, hay personas que esto lo hacen durante todo el año y personas que esto no lo hacen nunca, porque a pesar de ser verano, pues por ejemplo, no están al aire libre. ¿Hay más tratamientos recomendados en esa misma línea, en aquello de prepararnos para el sol, para la temporada de verano? Bueno, lo que más bien hay son tratamientos que se hacen más en verano, pues las depilaciones al final se hacen más en verano, las depilaciones tradicionales o las pedicuras. Esos son tratamientos muy de verano. De los pies, por ejemplo, triunfa el esmaltado permanente para tenerlos en mejor estado, para tener el esmalte en mejor estado durante más tiempo. Y otra cosa que también se hace bastante en el verano que gusta mucho es el tinte y la permanente de pestañas, porque así en la playa, por ejemplo, los ojos están como con más chispa, ¿no? Sin tener que recurrir al rimel. Bueno, una cosa importante. Hace unos días, con Estela hablábamos de tratamientos corporales para el verano. Y hoy hemos hablado de preparar la piel para el verano. Dos cosas diferentes, ¿no? Sí, dos cosas diferentes. Quien tenga curiosidad, pues también puede seguirnos a través de las redes sociales, que solemos compartir estos programas de radio. Sí. Bueno, ahí nos encontramos con toda la información y, por supuesto, su página web, estelabelleza.com. Recuerden, calle Ruiz Gómez, número 11, teléfono 985-171414. Estela, muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.